Hola, vamos a ver cómo cambiar en un momento la cadena de un store 38 milímetros. Cambiar cadena store 38 milímetros. Puede darse el caso de que necesitemos cambiar la cadena de un store de 38 milímetros. En este vídeo te vamos a enseñar cómo hacerlo. Lo primero será sacar el store de los soportes. Para ello, el 38 milímetros tiene en la contera un muelle que la hace retráctil. Con un destornillador o útil similar la retiraremos para poder sacarlo del soporte. Ya con el store en la mano, nos centraremos en el comando cadena que está en el lado opuesto de la contera. Para sacarlo, hay que sujetarlo firmemente y hacer un movimiento de va y ven mientras se estira. Normalmente sale sin problema. Para poder abrir el comando cadena, hay que presionar el eje como ahora veremos. La cadena tiene un protector para que no se salga, pero que a su vez nos impide cambiar la cadena. Para abrir el emplazamiento de esta, se aprieta el eje como hemos visto, y se empuja hacia adentro mientras sujetamos la pieza por la parte central. Con el comando cadena abierto, podemos retirar sin problemas la cadena y colocar una nueva. Al colocarla, hay que acomodarla bien estirando un poco. Para poder cerrar posteriormente el comando cadena, simplemente presionaremos ambas piezas. Ahora tenemos que volver a colocar el comando cadena en el tubo. Hay que fijarse que este tiene una zona con un rebaje que tiene que coincidir con un saliente del tubo. Para colocarlos, los alineamos y presionamos hasta que entra por completo. Ya estaría cambiada la cadena de nuestro store 38mm. Solo quedaría colocarlo de nuevo en los soportes que tenemos. ¿Te gustó el vídeo? Si es así, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Si quieres aprender más acerca de las persianas, visita puntoogar.com Si te queda alguna duda sobre este tema, deja tu comentario para hacérnoslo saber ahora mismo. No te olvides de seguirnos en las redes sociales.